de la Masterclass en Bienes Raíces por parte de Néximo. Cuéntanos la historia de Néximo. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes a todo tu auditorio. Mira, Néximo se funda en el año 2018 por nuestro CEO Karim Goudhabi en una necesidad del mercado de poder generar nuevos emprendedores. Esto después de que Karim trabajara en una de las principales inmobiliarias digitales del país, siendo también CEO, y hace una venta a uno de los grandes conglomerados de ventas por Internet, que fue una transacción muy importante en su momento, pero de ahí surge Néximo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de justamente todos los asesores independientes de poder buscar un lugar seguro en donde poder tanto promocionar como comercializar las propiedades que ellos ya tienen. Desde el 2018 empezamos a generar ya una serie de emprendedores que hoy en día suman más de 1.600 alrededor del país. Es que eso es muy impactante. Cuando yo me enteré, Juan Carlos, de cómo opera Néximo, dije, qué barbaridad. Es una cartera de clientes, es la más grande de México. Es la tercera más grande del país, con miras ya para un crecimiento, para el 2024, poder posicionarnos entre las dos primeras. ¡Qué barbaridad! Es una... porque mira, son 1.600 vendedores, ¿no? Así es. Hombres, mujeres, un poquito más. ¿Qué están en cuántos estados de la República Mexicana? Estamos en los 32 estados de la República. Obviamente hay ciudades donde las operaciones son más grandes que en otras, pero sí, la realidad es que el tener una red de asesores tan grande te permite, si tú estás en Tijuana o estás en Cancún, de polo a polo en el país, poder encontrar la propiedad que necesitas en un tiempo récord con las condiciones que tú necesitas. Esa es la gran ventaja de Néximo. ¿Los estados de la República Mexicana, qué más se está vendiendo ahorita o rentando? Bien, tiene un boom el tema vacacional, el tema turismo, y podemos tener en este sentido el estado de Yucatán, que no solamente te da una certeza en función de la inversión, sino te da una seguridad física y una seguridad jurídica. Adicional de, por supuesto, Monterrey con la llegada de Tesla, tiene un crecimiento importante en función de la industria. La ciudad de Guadalajara, que se ha posicionado como la segunda ciudad de mayor movilidad de casas, prácticamente se están comercializando 2.000 propiedades al mes en Guadalajara. Y bueno, por supuesto, la Ciudad de México, que es el mercado más grande. Esto por la esencia del mercado, ya que la Ciudad de México tiene un crecimiento un poquito más lento demográficamente, hablando por la naturaleza, valga, del mercado. Pero son las cuatro ciudades importantes. Por la cantidad de gente, claro. Qué bárbaro, Juan Carlos. Es una maravilla lo que se hace en Éximo. Y yo le quiero decir a la gente que nos escucha, que si tú no sabes vender una propiedad, te dan una masterclass en bienes raíces. Dan una masterclass en Ciudad de México, otra en Guadalajara y otra en Monterrey, para que tú te capacites para poder ser uno de los vendedores. Yo no le llamaría vendedores, son socios, ¿no? Como socios de Néximo, que pudieras meterte una lana mensual importante. Hay gente que llega a ganar en una venta. Pues se pueden llevar, siendo muy conservadores, hasta 150.000 pesos en una transacción. Hablando de una propiedad con un valor comercial de 3 millones de pesos, que es más o menos la media en las ciudades que acabas de mencionar. Pero no solamente es eso, Fernanda. No solamente es la venta, es la renta y todos los tipos de suelo que hay. Hoy en día, en la tierra, siempre es importante poder tener un pedazo de tierra como inversión. Y estas son comisiones que van muy altas, sobre todo en las ciudades de alto crecimiento. Entonces, efectivamente, como lo mencionas, las personas que están buscando un ingreso extra, porque la actividad económica que hoy realizan, por alguna razón, tal vez no les está alcanzando. Esta es una de las opciones viables para poder financiarse. Dime una cosa, ¿cuándo son las clases, las masterclass en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey? Nuestra masterclass en Bienes Raíces, en Ciudad de México, la vamos a llevar a cabo el próximo 23 de septiembre. En Guadalajara será el próximo 7 de octubre. Y en la ciudad de Monterrey será el próximo 11 de noviembre. Y tenemos las tres principales ciudades del país, justamente para hacer un proceso de capacitación con los asesores inmobiliarios, ya sea nuevos que quieran ingresar a este sector o bien los que ya tienen cierta experiencia con el afán de la profesionalización que es importante en la actividad. Sí aprendes mucho, ¿verdad, Juan Carlos? Es un pasión. O sea, si yo llego en blanco, ¿salgo vendiendo? No solamente eso. La masterclass tiene una promesa importante. Que una persona que no sepa nada de Bienes Raíces salga con una cita para tener su primer propiedad. Estamos hablando, Fernando, que este es el 50% del proceso. Tener un inventario para poder comercializar. Claro, claro. Esa es la gran promesa de la masterclass. Hoy tenemos una estadística importante. El 65% de nuestros participantes sale con una cita para captar su primer propiedad. Entonces, esto es 6 de cada 10 salen con esta actividad. Y los otros 4 bien salen ya sea con temas de inversión o bien ya con procesos muy específicos para empezar a comercializar. Porque tenemos gente que ya tiene propiedades o bien que está en algún broker y empiezan a comercializar de forma importante. Pues creo que es una gran oportunidad. El teléfono. Danos los datos, Juan Carlos Moreno, por favor. Para que la gente, me imagino que con una llamada o manda un WhatsApp o qué es lo que tiene que hacer. Sí, nos puede dejar una llamada perdida o un mensaje de WhatsApp al 56-33-12-13-14. Y el equipo profesional de la masterclass en Bienes Raíces les dará toda la información que necesitan. Y, Fernanda, ganan desde ese contacto. Porque ya tienen un antecedente de cuáles son las ramas del negocio y a dónde quieren involucrarse. Es importante que nos mencionen que nos escucharon aquí en tu programa para poder identificarlos. Claro. Llamen, por favor. Danos los datos, por favor. Sí, claro que es 56-33-12-13-14. Una llamada perdida o un mensaje de WhatsApp y con mucho gusto los atenderemos. ¿Tienes algún descuento? Nos preguntan desde Puebla. Sí, claro. Porque esta persona de Puebla dice, yo voy a ir, ¿eh, Fer? Yo me voy a la Ciudad de México. Claro que sí. Este es un descuento específico para tu auditorio, que son 10 becas por ciudad a las personas que se puedan comunicar con nosotros. 10 becas al 50% para que puedan estar con nosotros en nuestra Masterclass de Bienes Raíces. Entonces, marcan 56-33-12-13-14. Una llamada perdida o envían este mensaje de WhatsApp. Los primeros, ¿a todos les vas a dar el 50 o no? 10 personas por ciudad. A 10 personas por ciudad. Ah, eso está muy bueno. Muy bueno. Gracias, Juan Carlos Moreno, por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas en Bienes Raíces, por cierto? Porque empezaste de cero, ¿verdad? Sí, yo en Bienes Raíces llevo nueve meses. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo te está yendo? Bien, me está yendo bastante bien. Yo vengo del ramo de educación. Me invitan a participar en Bienes Raíces. Desde el primer contacto, en los primeros 90 días, logro comercializar mi primera propiedad. Y de ahí al real para la Masterclass en Bienes Raíces. Y la realidad es que es el caso de... ¿Se puede lograr? Porque yo no sabía absolutamente nada. Ese es el caso específico. ¿En serio? Sí. Yo te veo hecho un experto, Juan. Juan Carlos, es increíble. La gran ventaja es que estoy al lado de las personas que saben. Como lo es Karim Goudhabi, que es un experto en Bienes Raíces. No, Karim es una cosa impresionante. Y acercarse con las personas que saben es de las mejores cosas que pueden hacer en la vida. ¿Qué les parece? Cuando yo conocí a Juan Carlos Moreno, dije, este señor nació en Bienes Raíces. Jamás hubiera pensado que llevas un embarazo. A nueve meses. Sí, nueve meses, así es. Qué locura. Y te está yendo muy bien. Afortunadamente, sí. O sea, eres el claro ejemplo de estar al lado de los que saben. Sí, es rodearse de la gente que sabe. Y dejarse guiar. Es lo más importante, ¿no? Dejar un poquito el ego a un lado. Dejarse guiar por los expertos. Ha sido la clave fundamental y es parte de lo que vemos en nuestra Masterclass de Bienes Raíces. Fer, yo estoy en Chihuahua, ¿qué hago para la Masterclass en Bienes Raíces? Pues, Monterrey. Sí, lo más viable es poder, bueno, les invitamos a que puedan tomar un bus o un avión. Y de no ser así, yo le diría a esta persona que se contacta, llámanos, tenemos opciones para ti. Esa no es una limitante, hay varias opciones para ti con nosotros, pero tenemos que conocer el caso específico, ¿verdad? Exacto. ¿Dónde está exactamente? ¿Cuáles son sus objetivos para poder ayudarle? Bueno, pues ahí el tema, 56-33-12-13-14. Gracias, Juan Carlos Moreno, director de la Masterclass en Bienes Raíces. Gracias, Juan Carlos Moreno.